... ... ... Con los patriotas, esa injusticia no va y lo demostramos cuando estuvimos en la MUNI porque tratábamos de ayudar al que lo necesitaba y hoy, a través del gobierno, eso vamos a hacer también uno de los compromisos del general era de que ya usted no va a recibir un quintal de fertilizante por lo menos tiene que recibir tres cada persona y no solo los amigos del general no solo los amigos del secretario del partido patriota tiene que recibir la gente que necesita proyecto la gente que necesita fertilizante hoy ya no se va a llamar Mi Familia Progresa se va a llamar Remesas Familiares Condicionadas y la gente va a tener ese beneficio pero la gente que lo necesita los que no lo necesitan desde ya pueden decirle adiós a Mi Familia Progresa a partir del mes de enero limpieza total en los proyectos sociales del gobierno y si usted se enoja con nosotros no lo piense así es justo porque Dios es justo que se le dé al que no tiene porque el que tiene no necesita que se le dé reitero a nombre del general a nombre del secretario departamental del partido patriota Don Luis Chutá y a nombre de nosotros la dirigencia del partido patriota esos 4.159 votos que obtuvimos aquí en la cabecera municipal y también gracias a todos de todos los municipios de Sololá donde el partido patriota ganó dentro de los 5 San Lucas Tolimán es uno de ellos y no estuvimos ofreciendo láminas el día de ayer porque nosotros no engañamos a la gente no andábamos con un tal horario de cupones diciéndole vote por nosotros y a usted le vamos a dar beneficio porque los mentirosos tarde o temprano caen en su mentira y bien dice un dicho por ahí la mentira luce mientras la verdad la alcanza y por eso los mentirosos fuera de San Lucas Tolimán también quiero agradecer a los demás partidos que nos apoyaron porque tiene que ser justo porque sin el voto de ellos no hubiéramos llegado sacamos más de 5 mil votos en San Lucas Tolimán y yo espero y le pido a Dios que me dé vida para que dentro de 4 años San Lucas Tolimán esté unido porque eso necesitamos los luqueños no ser hipócritas con nosotros mismos no aparentar una cosa y ser otra porque uno de los peores defectos de nosotros los humanos es la hipocresía y si queremos que San Lucas se desarrolle pues unifiquémonos desde ya porque tarde o temprano este pueblo tiene que estar mejor pero usted es parte de este pueblo sin usted este pueblo no puede ir adelante y también para finalizar a todas aquellas personas que nos despedazaron con su crítica nosotros no somos resentidos nosotros no tenemos odio en el corazón al contrario tratamos de servirle al que necesita por eso muchas gracias a todos que Dios los bendiga en nombre general y yo espero que el general esté con nosotros más adelante vamos a recibir también a alguien que estuvo comandando la campaña en todo este tiempo que ha trabajado a la par de Adilo Asañón así que fuerte los aplausos para recibir a Valesca yo lo quiero agradecer a todas las personas yo no podría ir agradeciendo nombre por nombre pero las personas que estuvieron en el partido patriota conmigo saben que nosotros no nos vamos a olvidar de la ayuda que nos dieron todo este tiempo nosotros tenemos palabra y les vamos a cumplir pero quiero agradecer a la organización de mujeres del comité cívico el AMATE que ellas también nos estuvieron apoyando ahí está doña Estela y doña Ortiz a doña Blanca y a doña Olga de la UCN también al grupo de mujeres de la ANN y que también estuvieron apoyando del partido casa doña Laura doña Laura y sabemos que sin la ayuda de estos partidos tampoco hubiéramos llegado a tanta cantidad de votos el pueblo dio la cara esta vez y el casco urbano ganó porque en el área rural nos volvieron a sumatar pero hoy el pueblo los sumató a ellos también agradecer a gente del partido líder que hubo un grupo de hombres y mujeres que bajo ahí sí que escondidas nos apoyaron pero como luqueños y del casco urbano también estuvieron con nosotros así que hoy sí a trabajar por el casco urbano vamos a demostrarles que aquí también somos unidos y ojalá como lo dijo Adilio dentro de cuatro años no estemos divididos en cinco o seis grupos como los que nos tenemos que unir para el desarrollo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Viva Patriota! También fue el truco de todo San Lucas todavía, así que fuertes aplausos a los de San Lucas. Todos los que quedamos a San Lucas, esperamos que trabajemos unidos todos y que pues tengamos cuatro años de esta reunión. A ver, a ver, pues que ahora aplaudimos a nuestro nuevo presidente, ¡Viva Patriota! Bueno, vamos a dejar de este bien a alguien que estuvo trabajando en la parte juvenil del Partido Patriota, Otoniel Hernández con nosotros. Muy buenas noches, así que el Partido Patriota, con todo el corazón, agradece muy personal a cada uno de ustedes, porque últimamente, como decían ya nuestros líderes, que el pueblo demostró que sí se puede lograr una unidad, que sí el pueblo puede unirse, y también, no sólo para defenderse como personas, sino que para seguir defendiendo la imagen de nuestro querido pueblo de San Lucas Tolimán. Y agradecerles ahí sí que de todo corazón a las personas que últimamente se aliaron con nosotros, al equipo también de mujeres que estuvieron, ahí sí que a doña Celia, a Anabela, a doña Laura, a doña... ¿Se va? Angelina. Hay un grupo muy grande que estuvo detrás de esto, pero yo creo que esta fecha, este día, fue muy importante, no sólo para nosotros como Partido Patriota, sino que también para el pueblo de San Lucas Tolimán, para demostrarles a aquellos que han trabajado mal que el desarrollo sí se puede lograr en San Lucas Tolimán. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, y ahí sí que disfruten la noche, porque la fiesta es para todo el pueblo de San Lucas Tolimán. Muchas gracias. Bueno, de verdad a nombre de todos los que hicieron posible esto, y más a ustedes, porque ahora nos brindamos un fuerte aplauso a todos, los que hoy demostramos que queremos a Guatemala, que hoy demostramos que queremos el cambio, y el cambio ya viene, hoy sí ya se acerca el cambio, y bueno, también agradecerles al equipo, del área rural, que está con nosotros, a ver, levanten la mano, ¿dónde están? Ahí abajo están. Bueno, también ellos hicieron un ador muy grande, y bueno, pues, a ver, el Partido Patriota no queda más que agradecerles, por estar esta noche acá, por celebrar juntos este gran triunfo. Es un triunfo de todos, es un triunfo de Guatemala, y lo vamos a vivir estos cuatro años con el presidente. ¿Quién es el presidente? ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! Bueno, también al equipo de la Torera de Pampujilá, queremos agradecerles. ¿Dónde está? A ver, allá están, levanten la mano, muchas gracias, aplausos para ellos. A donde está, Martín también hicieron una muy buena alador. Bueno, Totoyá también, José, el porvenir, también anda por allá. Bueno, gracias también, por estar celebrando. Pan y Maquip, con esa San Andrés también, muchísimas gracias. Bueno, como lo vieron, pues, el partido se compone de todo el municipio, y todos trabajando para el objetivo. Gracias.